Los guardias dicen que correteas alrededor de la muralla. En el nombre de los diez que estás tramando. Teco te dijo que no enviaría a sus aspirantes mientras estuvieran a salvo en el baluarte, ¿no? No me lo recuerdes. Así que... lo destruiremos. ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Hablo en serio. En su interior hay algo del mundo antiguo y una célula de energía. La volaría si penetrara la primera capa de roca y metal. Incluso si lo que dices es así, nos haría falta un cañón. Exacto. Y dijiste que los rebeldes los extraían de las máquinas. Vamos. No. No dejaré que me arrastres a esta locura. Ekarro te ordenó que me ayudarás. ¿Vas a desafiarlo como ese cerdo de arriba? Esa comparación es cruel.